Tú 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 que dices a mí todo Entre lo uno y lo otro Dime cuál es el sentido De estos dos caminos Que ya recorrimos Tú Cabinante En el pueblo y tierra Que has visto el camino Que eres nueva Sé cuál es el sentido Que eres ahí Mi destino Seguido Ya se ha perdido Todo es como mi ser Entonces ¿Por qué no hacer? Se ha perdido En tu campo Debo ni decir ¿Dónde estás tú? Solo dices lo que dices Solo 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 Tú Tú Semen Con los libros Cuentan Tú Tú ¡Cambio! No me queda, me voy a quitar Ay afuera